Comenta que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y ese es el propósito exactamente. Jesús vino a ofrecer salvación. Y decíamos, ¿salvación de qué? Salvación del pecado. Mire lo que dice la palabra allá en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Jesucristo vino a ofrecernos salvación del pecado. Sabemos la historia. El huerto del Edén, Adán y Eva pecaron. Desde ese momento, desde esa decisión equivocada que ellos tomaron, el pecado vino a tomar gobierno de la vida del hombre. Y usted decía algo importante, hermano Johnny, y es que el pecado nos esclaviza. Por eso es que necesitamos un salvador, porque el pecado nos esclaviza. El pecado hace que el hombre ya no tenga control sobre su vida. Aunque piensa que la tiene, la realidad es que no. ¿Por qué? Porque es el pecado quien gobierna su vida. Bueno, se me vino una pequeña ilustración de como cuando uno habla que el pecado te consume. Recuerdo que cuando nosotros quemábamos un árbol, un árbol seco, encendíamos el fuego y se apagaba el fuego, pero entonces en las raíces quedaba la brasa en el árbol. Entonces no se miraba literalmente una llama, pero eso se iba expandiendo sin que hubiese llama, hermano. Simplemente ese fuego, ese calor como una brasa, se iba expandiendo y no había fuego. Simplemente echaba un poco de humo y todo se consumía. Algo similar a eso es el pecado, mi hermano. Así es. El pecado esclaviza. Es decir, necesitamos un salvador. Ahora, Jesús vino a salvarnos de la consecuencia del pecado. Así es. Que obviamente la consecuencia fue la muerte física, pero hay una muerte espiritual, como bien dice nuestro hermano Leonardo Taín, de la separación eterna de Dios. De eso Jesucristo vino a salvarnos. Porque nuestro destino era la separación de Dios, el infierno. Ese era nuestro destino. Antes de que Cristo llegara, ese era nuestro destino. Y para eso vino Jesucristo, para salvarnos, para rescatarnos de ese camino que llevábamos. Ahora, ¿quiénes necesitan ser salvos? Porque aquí entramos en una situación, hermano Johnny. Hay gente que considera no ser tan mala como para necesitar salvación. Hay gente que dice, mire, por ejemplo, mi padre cuando vivía, antes de conocer del Señor, le predicaron muchas veces. Muchas veces le predicaban. Pero siempre él decía estas palabras. Pero es que yo no hago nada malo. No tomo, no fumo, no voy a los bailes, no uso drogas. O sea, es decir, solamente trabajo, estoy con mi familia. Es decir, no hago nada malo. Y hay gente que piensa de esa manera. Entonces ellos dicen, yo no necesito ser salvo porque no hago nada malo. Perfecto. Bueno, y creo que alguna vez ya habíamos hablado algo de esto, mi hermano. Y bueno, lo que pasa es que las personas son buenas de acuerdo al concepto que ellas tienen. Pero bueno, no podemos definirnos buenos dependiendo de nuestros conceptos, sino el concepto de lo que Dios dice. Quién es bueno y quién es malo. Y yo creo que no hay un solo ser humano hoy en día que pueda cumplir la ley a plenitud de la palabra del Señor, mi hermano. Porque en cualquier momento uno puede romper esos mandamientos que el Señor pone. Y por lo cual eso nos lleva a pecar, mi hermano. Miren lo que dice la palabra, hermano Johnny, en cuanto a esto de que algunos pueden pensar, pero si yo no soy malo. Yo no creo que merezca algo malo. Miren lo que dice la palabra. Ahora, es Dios hablando, diciendo, y dice lo siguiente, Romanos 3.23, por cuanto todos, por cuanto todos, lo reitero, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, hermanos, que tenemos que ser honestos, como bien decía mi hermano Johnny, y reconocer que todos le hemos fallado a Dios. Porque, ¿qué es el pecado? Sino simplemente, en palabras sencillas, transgresión a la ley de Dios, o violación a la ley de Dios. Y todos, en algún momento, hemos desobedecido a Dios en alguna área. Quizás usted dice, bueno, yo no mato, no hago esto, pero quizás a ustedes, este, le gusta hablar mal del prójimo. Eso ya es, ya usted ahí, con eso, necesita un salvador. Quizás usted dice, no, pero pues yo no hago nada malo, pero, de vez en cuando, cuando tiene la oportunidad, le gusta agarrar lo que no es suyo. Ya ahí estamos. Es decir, hermanos, que si hacemos un análisis, realmente, de nuestra vida, tenemos que reconocer que, en muchas ocasiones, violamos la ley de Dios. Así es. Violamos lo que Dios ha establecido para la vida del hombre. Y es por eso que todos necesitamos un salvador. Así es, hermano. Bueno, pues, como bien dice, la palabra del Señor es la que nos define. Ella es la que pone los decretos y mandamientos para ver quién es bueno y quién es bueno. Y bueno, creo que la única persona que cumple con todo eso, el mismo Señor Jesús lo dijo. Y Él es Dios. Amén. Dijo, solamente Dios es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros a cada momento le fallamos al Señor. ¿Cómo podemos ser buenos de tal manera que cada momento estamos pecando y que cometemos faltas delante de nuestros hermanos y el Señor? Así es. Mire, mire lo que dice la palabra hablando de la condición del hombre. Allá en Romanos 3, son varios versículos. Preste mucha atención, amigo, que estás ahí sintonizándonos. 3 del 10 en adelante, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay uno, dice, nadie, nadie. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pregunto, ¿no es esta acaso la condición que vemos hoy en nuestra sociedad? Tremendo, mi hermano. Y bueno, yo creo que aún Sodoma y Gomorra estaban un poquito mejor que hoy en día, mi hermano. Déjenme le cuento. Porque en ese entonces el Señor iba a destruir todo eso. Pero entonces Noel le dijo que si había uno, uno justo. Por un justo no lo haría. Y digo, bueno, empezó por bastantes, los cuales no había. Él tiró un número alto, el cual no, no se pudo llenar, no había. Pero al final sabemos que no pudo salir de ese lugar. Entonces en ese caso había alguno al menos. Así es. Y hoy en día habrá al caso uno así. Pues, sí hay, pero sí hay justos. Claro, ahora el asunto es de que... ... 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